Hola, hola mis amiguitos de YouTube, bienvenidos a mi nuevo video tutorial, el día de hoy les estoy traiendo un video un tanto largo, pero al final yo se que va a valer la pena ya que el edit que les voy a enseñar el día de hoy es algo bonito, entonces para este edit necesitamos un emote de baile, pues puede ser cualquiera, pero solo tiene que ser de baile, ok? pero algunos emotes más, bueno, antes de continuar con el video quiero mencionarles dos cosas muy importantes, uno, estoy reclutando nuevamente personitas para mi clan, ok? así que ahí como puedes ver en pantalla ese es el ID de mi clan, así que eso sí, tienen que estar activo porque en el anterior anuncié y no había gente activa así que lo tuve que expulsar porque tampoco va a haber gente que no esté entrando, no? la segunda, la segunda mención que quiero hacer aquí es que por fin estoy estrenando mi segundo canal chicos, para todas esas personitas que quieren entretenimiento y no solo edición, vayan a la descripción de este video y entren al link chicos, ahí está ya subí el primer video junto con esto, así que les espero ahí y vayan a ver qué pasa y espero que les guste ese canal ya que es pensado para todos los veteranos del canal, pero sí es para todo el público, no? pero gracias a ellos pues existe ese canal porque lo hice pensando en ellos, pero bueno, como puedes ver en pantalla estamos grabando ese mismo baile en distintos lugares, luego de esto vamos a hacer otro, otro, como se llama esto? otra grabación tú haciendo el emote, tu duo o la que te acompaña al costado no tiene que hacer emote, esto va a ser muy importante chicos, yo estoy haciendo el emote aquí, vas a hacer como 7 emotes y luego, luego recién la chica o el chico que te va a acompañar va a hacer como que tipo baile al costado, ok? solo baile, nada más, no tiene que hacer otros emotes, un baile que sea un poco largo, no? pero bueno, espero que hayan entendido hasta esta parte, ya está, no? vamos ahora si nos vamos a la edición, vamos a la parte de nuevo proyecto y aquí vamos a seleccionar una imagen oscura, ok? una imagen negra que vamos a poner aquí, justo, justo por aquí en formato 916 y esto lo vamos a voltear así, claro que sí, ya está, esto estaría quedando así, no? a continuación vamos a agregar lo que se llama el audio, ok? el audio pues lo vas a tener que descargar desde mi perfil de tiktok, o sea el video, luego exportas o importas igual como estoy haciendo el audio, no? pero bueno, aquí lo que vamos a hacer es buscar, a ver, vamos a buscar justo cuando dice, a ver, a ver, justo aquí por aquí más o menos cambia el ritmo, no? o sea, cambia el ritmo y eso es lo que importa aquí, vamos a poner a, como se llama esto? a marcarlo con esa palomita, con esa banderita, no? esto es muy importante chicos, por qué? porque esto nos va a ayudar como que tipo a guiarnos, no? para eso sirven los puntitos así que por aquí más o menos cambia la música o el, sí, sí, el ritmo, a ver sí, esto está bien, no pasa nada, pero bueno, ahí vamos a ponerlo eso, justo cuando cambiaba el ritmo al otro, pues ahí se pone ese puntito pero bueno, aquí lo que estamos haciendo es agregar el primer clip chicos, este clip ya les había mostrado hace rato que tienen que grabar en distintos lugares de la mapa, pero con el mismo, mismo, mismo emote, ok? con el mismo emote y van a hacer lo siguiente, mira, van a recortar justo cuando pues empieza a bailar, no? vamos a borrar el menú de los emotes y aquí vamos a ver justo pues por acá, tenemos que ver que todo está bien, perfecto entonces a la parte final de ese clip vamos a borrarlo y vamos a añadir otro clip que pues esto es por ejemplo es un ejemplo, eh? porque para el tiktok voy a hacer igualito, pero esto es la forma más rápida que estoy haciendo para poder enseñarles chicos, así que esto vamos a ponerlo así, vamos a centrarlo nuevamente hacemos el mismo baile y vamos a recortar justo, justo cuando empieza a hacer el emote, no? y aquí lo recortamos, ahora, como lo vamos a hacer? chequen mucho, mucho esto, observen muy bien vamos a seleccionar el clip y aquí cada vez que hay una ola de sonido vamos a ponerle un, un, este, un ritmo, ok? vamos a marcar el ritmo, ahí está el ritmo, ahí está otro ritmo y así, hasta la parte donde, a ver, mira, escucha, escucha esa, justo cuando empieza el platillo hasta ahí, ahí, mira, 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 viste como empezó a acelerar el sonido, no? entonces hasta ese punto, justo hasta esa parte vamos a poner, esto es cuando ya empieza el boom, no? entonces más o menos te tiene que quedar de esta forma, si tú puedes ver, hay muchos puntitos amarillos, luego el vacío, no? así, eso, ahora, en los puntos que tú has puesto, aquí, vamos a poner lo siguiente, miren, observen esto que lo voy a hacer solo dos veces ves la manita, su mano, que se levantó ahí, no? ya, simplemente recortas de ahí ahora vas a ir al siguiente clip y buscas justo esa parte, mira, ahí, no, 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 más o menos, creo que estaba por ahí recortamos, ok? ahora, la parte que no nos sirve, aquí, esta parte, pues simplemente lo eliminamos ahora lo vamos a arrastrar ahí, de esta forma, más o menos, te tiene que quedar, ahí está, mira ahora, al momento de reproducir el video, lo que va a pasar es que se va a fusionar todo muy bien es como si solo fuese un emote, pero en sí vamos a intercalar así, con distintos clips tú lo puedes poner acá varios clips, sí, pero estos con dos clips estoy haciendo para que ustedes puedan entender cómo funciona esto, no? como pudieron ver en el anterior, mira, viste, que la mano más o menos estaba por ahí ahí está, perfecto, más o menos por, a ver, a ver, más o menos estaba por ahí así que vamos a recortar justo aquí y lo borramos esto, y esto vamos a arrastrar hasta ahí y ahora, ¿qué va a pasar? se va a fusionar esto, pim pam, viste? así se fusiona entonces, en cada punto amarillo que tú has puesto, que eso marca el ritmo de la música y va a cambiar al ritmo de la música el fondo, es como que el fondo va a cambiar al ritmo de la música y el emote va a estar bailando, pues normal, no? eso es lo que estamos tratando de hacer aquí o estamos haciendo, no? pero bueno, de esta forma vas a hacer todos los clips como puedes ver, justo ahorita nuevamente vamos a seleccionar esa partecita esa partecita que la mano estaba donde su pierna, más o menos, ahí y pues vamos a arrastrarlo nuevamente aquí y pues se va a fusionar de esta manera, no? ahí está, de esta forma lo vas a hacer todo eso con esa forma lo vas a hacer todo eso hasta terminar los puntitos luego, como puedes ver acá, más o menos tiene que quedar así y aquí, justo aquí, cambia el ritmo chicos, ojo con eso esta partecita es cuando acelera el ritmo entonces, solo hasta ahí van a poner luego, lo que sobra, el clip del siguiente, del anterior mejor dicho lo vas a poner en cámara lenta o sea, lo vas a bajar y se va a acomodar hasta el ritmo donde miren, escuchen pum, pum, ya, esa parte es el bombo que eso ya vamos a entrar ahorita pero esta parte, mira, la parte que acelera lo van a poner la cámara lenta luego, recién aquí vamos a poner lo siguiente chicos vamos a ir a lo siguiente ahora aquí vamos a añadir nuevamente la imagen negra, oscura, no sé cómo le llamen y aquí vamos a poner así, pim pam, esto por acá y esto vamos a bajarlo así, perfecto tú dirás por qué poner eso eso es para que ocupe espacio y que no se pueda como que mezclar, no? ahora, aquí más o menos deja de hacer el bombo si ustedes van a escuchar por aquí más o menos deja hacer el bombo escuchemos nuevamente y lo vamos a marcar chicos lo vamos a tener que marcar para marcar seleccionas la pista dos veces, la banderita luego seleccionas aquí, o sea, mira, mira pum, y por aquí ya no hace bombo, viste? escuchaste esa parte, no hace bombo por aquí pero si continúa por aquí entonces es muy importante estos dos puntitos tienes que ponerlo de esta forma como ya puedes ver, no? ahí está esta es la parte que tú vas a poner los clips esta es la parte donde tienes que poner la cámara lenta y esta es la parte donde vamos a trabajar ahora ahora vamos a ir a lo siguiente chicos vamos a marcar igual como hemos hecho en la primera parte cada vez que hace boom pero esta vez, cada vez que hace el boom cada vez que hace el boom el boom, boom, boom entonces estaría por aquí más o menos esto es así, perfecto hasta terminar, hasta el punto donde hemos puesto ya esa parte que tiene un espacio ya es con... ya no tiene el bombo, no? pero bueno ahora chicos aquí lo que vamos a poner es agregar el clip del chico haciendo emote, ok? solo el chico haciendo emote, ahí está perfecto de esta forma más o menos y vamos a buscar la parte que nosotros queremos que aparezca entonces yo voy a seleccionar esta parte lo voy a borrar y lo voy a poner en la primera parte, no? y simplemente la vamos a recortar desde... desde el punto amarillo desde ahí más o menos o desde donde lo hemos marcado hasta ahí lo vamos a recortar luego vamos a añadir lo siguiente chicos vamos a añadir el clip de la chica bailando ok? el clip de la chica bailando y que el chico no esté haciendo nada pero que vamos a hacer acá? vamos a hacer lo siguiente acercamos nuevamente esto lo vamos a encajar muy bien de esta forma y vamos a buscar la parte donde empieza a hacer el baile lo borramos la parte que no nos sirve luego lo vamos a arrastrar esto continuando al que le hemos puesto anteriormente entonces sería más o menos por aquí si nosotros acercamos bien el clip lo que estamos haciendo es mira, aquí observa muy bien esto es del chico de la chica empezando a bailar luego mira, mira esto es del chico y de la chica empezando a bailar, no? entonces justo aquí vamos a recortar nuevamente y vamos a ir a buscar el clip del chico nuevamente vamos a buscar el clip del chico ahí está yo quiero que aparezca esta parte tú puedes hacer cualquier tipo de emotes sí, pero yo estoy haciendo este, no? pero bueno vamos a seleccionar esta parte de esta forma y vamos a arrastrar a la continuación de la chica, no? después entonces es el chico la chica bailando el chico mostrando el mote nuevamente aquí recortamos luego la chica bailando luego el chico haciendo el mote de esa forma vas intercalando hasta llegar al final no al final más o menos hasta donde hemos marcado con dos ritmo parece hasta esa parte nada más chicos así que esto vamos a arrastrar de la chica y aquí pues eso es del chico esto es de la chica bailando y de la chica no vas a hacer nada solo vas a recortar esta parte nada más así esta parte así seleccionamos lo recortamos y vamos a ir a buscar el clip del chico, no? pero bueno espero que hayan entendido eso ahora les voy a mostrar una parte de grabación chicos mira van a grabar primero el clip, ok? luego de esto van a sacar captura vale? ahí está vamos a sacar captura pim pam no, 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 no vamos a intentar nuevamente a ver primero el video chicos el video luego la captura a ver ahí está esto me gustó mira las alas me gusta como tienes que grabarte muy bien eso en tu cabecita tú dirás para qué o por qué no entiendo mira, escucha luego nos vamos a ir a esta aplicación que se llama Blackground Eraser aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente chicos seleccionamos el imagen que nosotros queremos recortar yo voy a recortar este de acá y tú dirás por qué o qué mira esto va a ser muy muy importante chicos mira lo voy a recortar o lo voy a borrar esto así como esto tú si tienes otra aplicación lo puedes utilizar pero yo voy a utilizar este esta aplicación que está gratuitamente para descargar ok? vamos a seleccionar esto pim pam así lo vamos a borrar tú lo vas a borrar ya con mucho más calma yo lo voy a hacer los 6 este 6 clips tú tienes que hacer 6 videos de de ¿cómo se llama esto? de emote luego de hacer el emote vas a sacar capturas como le hice hace rato igualito vas a hacer como estoy haciendo esto esto es solo uno repite esto 6 veces tienes que repetir es que es así chicos es que es así para hacer un buen edit tienes que esforzarte un poco ¿no? pero bueno esto es un un ejemplo de cómo vas a hacer el primer hito ya sabes todo lo que tienes que hacer solo tienes que repetir 6 veces ahora lo siguiente si ya has terminado esto de acá pues te va a quedar así más o menos ¿no? continuando la narración de la anterior que estaba haciéndote ahora esta parte como les decía que no mira esta partecita no tiene el bombo entonces ahí la chica va a estar bailando sigue pero hasta que llegue el bombo esta parte ya es otro bombo pero un poco distinto si vamos a escuchar atentamente vamos a escuchar algo distinto no es tan igual que el otro entonces vamos a poner esta esto es como más rápido no sé es muy distinto pero vamos a marcarlo justo en cada ola que empieza aquí espero que me estén entendiendo pero es que es un poco complicadito también para mí explicar esto para que entiendan perfectamente pero bueno hago lo mejor que puedo ¿no? pero bueno aquí lo que estamos haciendo es lo siguiente mira es marcar el bombo y vamos a añadir el video que yo ya tengo grabado por aquí a ver si voy a buscarlo ¿dónde está? aquí está yo primero lo que hice es grabar todos los emotes luego sin mover la pantalla hago nuevamente los emotes y saco las capturas y es por eso que el video se sale muy estable y no tengo que moverlo cada clip o ajustarlo solo esto lo voy a ajustar y lo resto se va a ajustar automáticamente así que los que saben editar pues ya me entendió y los que no saben pues tendrán que buscar la forma de cómo se ha hecho siempre ¿no? pero ya les mostré también el ejemplo por un lado tampoco se están quedando sin cómo se hace ¿no? pero bueno aquí lo que estamos haciendo es una cosa muy importante mira quiero que por ejemplo recuerdan que la captura lo que he sacado es abriendo las alas ¿no? entonces justo cuando llega al punto al segundo punto tiene que abrirse las alas ¿por qué? porque ahí vamos a recortar o congelar la imagen no entonces falta todavía entonces vamos a ampliar un poquito esto a ver vamos a ampliar un poquito esto mira, mira, mira chicos mira a ver a ver si esto reproduce ahí está ahí está abrió justo justo cuando está el puntito el segundo puntito amarillo ¿no? ahí está pum ahí está perfecto me gusta ¿no? entonces aquí lo que vamos a hacer es recortar no recortar no es recortar chicos observen seleccionamos nos vamos a la parte final donde dice congelar seleccionamos eso y la imagen se va a congelar mira pum se congeló ahora en el tercer puntito vamos a recortarlo también de esta forma ahí está ¿no? de esta forma va a quedar este es el video luego es esto ahora ese esa captura de de congelamiento de imagen tienes que buscar la parte que tú has sacado captura en el primer clip que has grabado no sé si me entiendan no sé si es que me están entendiendo pero según yo me estoy explicando bien lo siento amigos pero es así ahora yo quiero que se que aparezca la imagen de la cobra de detrás justo ahí perfecto me gusta porque saqué la captura justo ahí para que pueda acomodarlo ahí y que no sea algo distinto es para eso aquí lo voy a congelar nuevamente la imagen y aquí lo vamos a borrar de esta forma lo vas a hacer con los 7 clips ok bueno una vez que hayas terminado ya hacer los 7 clips aquí o los 7 emotes creo que 6 no es 7 aquí ves video aquí está la imagen video congelamiento video congelamiento video congelamiento esta esta parte donde estoy congelando es que ahí saqué la captura en el anterior para poder editarlo mira ahora si para que puedan ver para que nos va a servir esto mira vamos justo aquí superposición en superposición vamos a ir al apartado donde dice fotos en las fotos lo que vamos a hacer es buscar la imagen que tu has recortado con Black Grom Eraser creo que se llamaba ahí está esta imagen yo lo recorté ustedes lo han visto vamos a ponerlo justo ahí entonces el dragón de detrás no está coincidiendo con el otro porque porque estamos en la mitad de esto entonces tenemos que poner al segundo al segundo puntito amarillo y como verás se va a coincidir simplemente va a coincidir pero ahorita falta ajustar el personaje aún por eso está así pero no importa mucho que coincida el detrás porque ahorita vas a ver por qué no vamos a poner esto justo por aquí ahí está ahora esto lo vas a hacer o lo vas a repetir esto en cada parte que tú has congelado el clip y para esto tú ya habrás sacado captura como te dije hace rato mira yo tengo esas capturas hechas ya y listo lo voy a solo ajustar aquí mira puedes ver aquí lo voy a poner aquí perfecto y lo voy a ajustar de esta forma vas a hacerlo todito como estoy haciendo yo en la pantalla aquí en el video como te estoy enseñando de igual forma si yo podía hacer sin recortar nada prácticamente el video pues demoraba una hora fácilmente entonces por eso es que estoy haciendo muchos recortes y como puedes ver ya aquí que hice mira esta parte se congeló y pues aquí vamos a poner una imagen de Dragon Ball o lo que tú quieras puede ser hasta de tu novia o de tu novio pero esto no es importante siempre de Dragon Ball esto yo lo descargué desde Google simplemente buscas Goku y en fase Saiyajin no sé cómo y ya está y simple ahora vamos a recortar justo por aquí y vamos a eliminar esto entonces tiene que ser tres capas uno, dos, tres así simple ahora esto lo vas a poner ahí y aquí vamos a agregar nuevamente esto y en cada parte que tú hayas congelado imagen de igual forma lo vas a repetir así igualito lo haces al siguiente, siguiente, siguiente siguiente y siguiente hasta el final esto pues está bien aquí lo voy a poner así de esta forma que sea bonito ahí no está quedando bien ahí está perfecto ya está ahora aquí lo vas a hacer igual al siguiente lo vas a hacer igual al siguiente lo vas a hacer igual para que pues el fondo el fondo del imagen sea como que bonito con esto pero vamos a hacer lo siguiente después de que tú ya termines hacer esto más o menos te tiene que quedar así como esto yo esto ya lo puse de Auron pero bueno no sé de dónde tengo esa imagen aquí estamos ahora seleccionamos el Goku vamos donde dice capas y vamos a ponerlo en uno que va a hacer va a entrarse adentro ok luego aquí vamos a ir donde dice máscara en máscara vamos a utilizarlo para poder difuminar el fondo mira tú puedes ver si arrastramos estas dos cositas se va a difuminar y como que está dentro de la imagen y es para eso chicos es para eso tú puedes ver pero está tapándole la cara así que vamos a cambiarlo de imagen vamos a traer esto por acá y esto vamos a arrastrar acá así muy bien luego de esto lo que vamos a hacer es ponerlo esto acá y ponemos nuevamente capas y en capa número uno en uno pues simplemente pues ya está vamos a poner aquí la máscara falta la máscara chicos para que se pueda difuminar y que no sea como tipo imagen ahí entonces vamos donde dice máscara seleccionamos este de acá y vamos a arrastrar para que se difumine esto un poquito y listo así quedaría y este procedimiento vas a hacer con todos los demás aquí ya lo habíamos puesto esto más o menos aquí y ya le habíamos ajustado lo de la capa y es por eso que está al fondo todo pero bueno lo dejamos esto ahí perfectamente y aquí puedes hacer algunos ajustes que tú quieres todavía no solo puede ser esto chicos ojo con eso puedes difuminar un poco más lo puedes cambiar el color de fondo ya tú puedes hacer ajustando siempre y cuando selecciones cada capa que tú quieras editar si tú quieres esto por ejemplo o poner opacidad lo puedes poner el fondo solo si lo seleccionas y lo pones opacidad y se va a perder ahora si quieres que tú el goku se ponga un poco difuminado también lo puedes poner acá ahora podemos ajustar colores a cada capa si simplemente seleccionas nos vamos al ajuste en ajuste podemos ir ajustando el color a nuestro a nuestro gusto así es como funciona y de esta forma vas haciendo ajustando cada clip de cada a cada ritmo que hemos acomodado las imágenes así lo vas a hacer igualito 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 ok ahí está muy bien ahora una vez que hayas terminado de hacer el ajuste con todos los clips más o menos te va a quedar de esta forma pero bueno aquí me falta algo chicos antes de continuar con esto les voy a enseñar algo chicos para que ustedes para que se vea más bonito aquí lo que vamos a poner es animación en el primer en el primer clip donde hemos congelado vamos a poner este animación y vamos a pues ponerlo así para que para que después desaparezca solito es como no sé va a dar un toque yo digo yo digo mira seleccionamos esto animación en salidas y aquí desaparición en progreso y simplemente se va a desaparecer mientras avanza el clip y de esta forma lo vas a hacer muy bonito esta opacidad pues ya la voy a subir porque la había bajado ahí está muy bien y pues así más o menos te va te va a quedar lo que es el edit más o menos bonito yo digo que va a quedar super ahí está ahora una vez que hayas puesto esto a cada uno de los clips congelados pues más o menos te va a quedar de esta forma de esta manera chicos así tiene que estar armado todo ok esto de acá es ya tiene como tipo video luego pum el fondo se desaparece video pum desaparece el fondo y video pum desaparece el fondo esto ya no desaparece porque pues quiero poner acá hay una cosa chicos vamos a crear fotograma mira mira esto de acá seleccionamos por acá le ponemos esto y vamos a ir acá y lo vamos a regresar al mismo lugar esto ya les había enseñado como se hace para que pues después en el ritmo de la canción pues se cambie solito así solo sirve para eso luego de hacer eso les voy a enseñar ahora de como poner algunos efectos para que el video no esté estático para que el video esté animado entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente es cuando está cambiando el ritmo rápido ahí vamos a poner un efecto irnos a la parte donde dice fiesta en fiesta vamos a buscar una parte donde se llama flash negro justo ahí vamos a seleccionar y vamos a ajustar esto a medida de que esté cambiando el ritmo por ejemplo por aquí más o menos está cambiando el ritmo a ver voy a escuchar yo tal vez ustedes no escuchen esta partecita por alguna razón que yo pues considero que no debería estar ah no es cierto no sé pero bueno chicos aquí está cambiando el sonido el sonido está acelerando entonces simplemente vamos a copiar el primero y vamos a aumentar de velocidad hasta unos 50 o algo así mira ahora sí a ver qué tal perfecto ahí está muy bien aquí acelera más entonces vamos a poner más rápido el flash y de esta forma estaría quedando más rápido ahí está ahora luego aquí lo que vamos a hacer es agregar nuevamente otro efecto y este efecto se va a llamar cámara en movimiento chicos cámara en movimiento se llama chicos cámara en movimiento esta parte y vamos a bajarlo la intensidad y el intervalo o como se llame la velocidad y vamos a ponerlo más o menos así para que el video pues no esté como que muy movido ahí está y aquí lo que vamos a hacer es copiar nuevamente eso o poner otro efecto que se llama este movimiento nada más este de acá y aquí vamos a bajar igual velocidad y intensidad pues vamos a bajarlo de esta forma para que pues no esté muy exagerado o saturado a ver no está exageradísimo entonces para eso ajustamos esto le bajamos velocidad intensidad también y ya más o menos estaría quedando así bueno ahora lo que les voy a enseñar es agregar texto chicos agregar texto en los lugares como que está medio vacío ahí vamos a agregar texto chicos así que para agregar textos les voy a explicar facilito mira nos vamos a esta parte nos vamos donde dice textos aquí abajito a ver vamos a buscar textos donde dice aquí está textos y aquí mientras vamos a poner algún texto que tú quieras hacer pues ahí abajo donde dice estilo efecto burbuja animación tú ya lo vas a personalizar a tu modo a tu gusto a lo que tú quieras ok así que yo simplemente aquí les estoy mostrando cómo se pone esto y el efecto fuente burbuja animaciones ya tú lo vas a hacer ok yo esto pues para que el video no sea largo chicos sino se va a ser 40 minutos si yo les voy a explicar de cómo poner todo esto tú ve experimentando esa parte y esto pues simplemente vas a copiar o puedes crear nuevamente donde dice más agregar más texto y más texto y ahí vas agregando más texto y de esta forma pues vas haciendo lo que a ti te guste lo que a ti te guste o puedes poner una plantilla aquí si a ti no te gusta una cosa pon una plantilla ahí puedes buscar cualquier plantilla en TikTok y lo puedes poner ok bueno una vez que ya les expliqué esto cómo más o menos funciona o cómo se pone un texto y pues ahora vamos a ver más o menos está bien por acá a ver la hora del nuevo tren esto lo vamos a ajustar aquí así para que sea bonito a ver yo yo aquí ya voy a poner lo que es el efecto todo eso ok pues ya no ahora ahora viene la parte donde vamos a poner ajuste últimos ajustes de poner color ok de poner un poquito más de vida al video ahora si en el trend que han visto en TikTok tengo un un coloring distinto es porque tal vez he utilizado algún coloring que yo ya enseñé y solo ve a buscar aquí abajo en los videos que yo subí simplemente ve a buscar donde diga coloring algo así nada me debe ser cómo hacer coloring blue 2 algo así nada más debe ser así que ve ahí abajo y vas a ver y aprender cómo se hace el coloring ok yo aquí solo estoy haciendo como más o menos puedes poner lo que es ese color más o menos la saturación ajustar contraste eso nada más pero bueno una vez que ya tengas terminado todo esto simplemente nos vamos a ir aquí a exportarlos y listo ya estaría listo para subir a TikTok espero que les haya gustado el video y si es así házmelo saber con un like ahí abajo todos los links chicos va a estar aquí en la descripción hasta del coloring que estoy utilizando voy a utilizar después de hacer esto va a estar aquí abajo así que les espero y dicho todo esto hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.